La Escuela Superior de Guerra Aérea le da la más cordial bienvenida. A continuación vamos a explicar cómo poder acceder a las carpetas de lecturas de interés mediante la página web de la SFAB. Para ello, primero entramos a nuestros browsers, en este caso es el Google Chrome. Inversamos a la página web de la Escuela Superior mediante sfab.edu.pe Una vez dentro de la página web, vemos la opción arriba de plataformas virtuales e ingresamos a lecturas virtuales sfab. Para poder ingresar a esto, les van a solicitar su correo electrónico de la SFAB. Entonces, en este caso voy a emplear el de la Escuela Superior de Guerra Aérea para fines de ejemplo. Una vez ingresada su clave, nos vamos a direccionar hacia dos carpetas. Acá tenemos las lecturas de interés y una carpeta con la opción de subir archivos. Primero vamos a hacer clic a las lecturas de interés, las cuales se encuentran con diferentes categorías, como por ejemplo, deshaces naturales, estrategia, guerras, terrorismo internacional, terrorismo en Perú, seguridad internacional, historia de la fuerza aérea, biografías, COVID-19, y otros temas de interés que podemos tener acceso mediante ellas. Por ejemplo, en este caso entramos a la carpeta de guerras y vamos a poder apreciar diferentes conflictos a través de los años. Si en este caso yo quisiera tener más información sobre la guerra de los seis días, ingreso a dicha carpeta y me van a salir las lecturas correspondientes a ese tema. En este caso yo tengo un archivo, lo cual seguramente van a ser más durante estos días, semanas, en el cual yo tengo una opción de poder visualizarla mediante la página web al hacerle doble clic y me va a salir para poder visualizar el contexto en sí. Si es de mi interés, procedo, hago clic derecho y tengo la opción de descargarla a mi dispositivo y a poder tener yo la información en mis archivos. Si yo deseo colocarla en mi drive, en el drive personal que cada uno tiene con su correo SFAP, pasamos clic derecho y colocamos crear una copia. Al hacer esto, se va a grabar en mi unidad, quiere decir en la unidad particular de cada uno de ustedes, a la cual van a poder tener acceso. Si yo en este caso abro mi unidad, ya tengo acá la lectura de los seis días ya colocada en mi drive. Podemos subir los archivos que nosotros deseamos. El personal del SFAP encargado de la clasificación va a recibir estas carpetas, estos archivos, y los va a colocar en la clasificación correspondiente a los fines de la lectura. Una vez que nosotros tenemos la información de interés, podemos también compartir información con la que contemos. Entonces, le colocamos en la carpeta anterior, lecturas SFAP, vamos a la opción de subir archivos, y acá le damos clic derecho, la opción subir archivos, en este caso, yo quiero compartir con los demás integrantes, una lectura que tengo sobre la campaña aérea, durante tormenta del desierto. Le hago clic a mi archivo de mi computadora, lo hago abrir, esperamos un poco que inicie la carga, y este archivo ya se compartió todos. Repitiendo, una vez que ustedes suban este archivo, el personal del SFAP encargado, será quien entre a esta carpeta, y los coloque, de manera categórica, en las lecturas SFAP. Para que ustedes ingresen la próxima vez, dentro de las lecturas de interés, ese archivo ya va a estar colgado en esta carpeta. Muy bien, es una explicación simple, lo que se busca es poder compartir conocimiento, con los demás integrantes de la Fuerza Aérea, para poder tener un bagaje intelectual más amplio, y de esta manera, ser más profesionales. Muchas gracias. 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 Gracias.